Muy bien, hoy vamos a tener como una pequeña explicación, breve explicación del sistema radicular de las plantas que son tipo arbustos, por lo menos el café, el cacao, todas estas plantas el sistema radicular de ellos va a nivel con la hoja si la hoja da hasta acá, aquí van las raíces de la planta va a donde estén las hojas, está su raíz ¿para qué nos sirve esto? para abonar, saber dónde vamos a aplicar el abono porque de repente todo el abono se lo concentramos aquí en la pata y resulta que bueno, sí, aquí hay vellos todavía radiculares y eso pero las raíces que están en busca de nutrientes están a esta distancia entonces si vas a aplicar abono químico, triple 15 o lo que sea tienes que saber por dónde van las raíces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!